El Plan Nacional de Relocalización trabaja en la relocalización de asentamientos en diferentes partes del Uruguay. En Paysandú trabajamos en el asentamiento La Chapita, que además de estar bajo la cota de inundación, tiene problemas de contaminación con cromo. Es un asentamiento que tiene 60 años de antigüedad y que en una de las últimas crecientes, en el 2009, más del 80% de las familias tuvo que ser evacuada. Y ahora, en este año, hubo más o menos 25 familias que tuvieron que irse de sus viviendas porque les llegó el agua. En el 2009 se hace el primer realojo con 20 familias y después sigue el Ministerio de Vivienda, también en convenio con la Intendencia, para realojar a la totalidad del asentamiento, que son 122 familias. Empieza a trabajar por ayuda mutua. Las familias aportan cuatro horas diarias de trabajo. El Ministerio entrega el dinero para construir las viviendas. El equipo técnico también es aportado por el Ministerio. La Intendencia aporta el terreno y oficiales para asistir a la ayuda mutua o autoconstrucción. Ellos van construyendo la casa y van generando también un sentimiento de identidad con el lugar donde van a vivir. El querer estar en el lugar, el deseo de mudarme, eso se va generando en ese proceso. Tienen el compromiso de trabajar cuatro horas, pero muchos trabajan mucho más de cuatro horas. Incluso vienen sábados, domingos. Y eso hace que las casas vayan bastante más rápido de lo esperado. Vamos por encima de lo planificado. Hace bastante tiempo que vengo trabajando en este tipo de proyectos con familias en asentamientos que construyen su vivienda. Y me ha hecho repensarme en un montón de cosas, evaluar un montón de cosas. Y, bueno, enriquecer mi propia visión de varios temas. Desde dónde queremos nosotros pensarnos en la convivencia ciudadana. Y, bueno, desde ahí, a dónde apuntan las políticas públicas. Y nos parece que esto ayuda a la convivencia, a la construcción de la ciudadanía. A, bueno, en definitiva un poco a todos, ¿no? Yo creo que ganamos todos. Gracias. 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 Gracias.